sí sobre todo antes de empezar por cómo estaba a nivel clasificatorio el equipo y un poco también suponía que el estado de ánimo pero luego ya no tan inesperado cuando van pasando los días y va viendo sus comportamientos volviendo su forma de afrontar cada situación y en ese sentido no nos ha sorprendido y de hecho un poco lo esperábamos teniendo en cuenta ese tipo de comportamiento supongo que hombre al margen de ir apoyándonos en los resultados positivos al final creo que es vital para para seguir en la línea que habíamos marcado que intentábamos marcar desde el inicio para mí la clave es la madurez que han mostrado los jugadores porque en principio con la edad que tienen y en la situación que estaban a nivel clasificatorio que son situaciones difíciles de afrontar porque encima te están enfrentando equipos con una veteranía clara y con muchos partidos de ese tipo en en sus piernas y nosotros en ese sentido partimos con esa desventaja que creo que a la vez ha sido una ventaja porque pues quizá esa esa desfachatea en el buen sentido ese descaro lo hemos lo hemos sacado y sin sin tener miedo al más allá sin tener miedo a pensar que las cosas no nos podían salir o que esa forma de comportarse te podías llevar a perder el partido si yo sobre todo pensábamos cuando hablo de yo hablo de mi cuerpo técnico yo creo que es una ha sido un trabajo de todo sobre todo yo creo que decíamos el primer día no veníamos con ningún tipo de varita mágica lo único que íbamos a tratar de generar o tratar de generar un buen estado de ánimo que nos permitiera entrenar bien y que les permitiera sacar lo que tenían nosotros si conocíamos el equipo aunque no habíamos entrenado con ellos pero lo conocíamos y teníamos muy buena referencia sobre todo también porque el propio luis yo trabajaba con él me había hablado de ellos en días previos y bueno incluso antes no y sabíamos que había mucho talento y que bueno por circunstancias por por cosas que pasan en los partidos y a veces incluso inmerecidas te había llevado a no ganar y a perder partidos que a lo mejor era era injusto y teniendo un poco en cuenta ese mensaje que creo que les llegó y como he dicho antes apoyándonos en los buenos resultados que al final te permiten que te sigan creyendo porque al final si si tú tratas de mandar un mensaje y luego el fin de semana no se refrenda con con una buena actuación y ganando pues obviamente todo cuesta mucho más entonces yo creo que a partir de ese mensaje de sobre todo dar tranquilidad y que lo que a priori puede ser una situación negativa porque al final está en una situación adversa se puede convertir en positiva porque no teníamos que olvidarnos que al final ellos son chavales en formación y que ese tipo de situaciones les va a ayudar a crecer como futbolista uniendo todo eso creo que fue lo que hizo que el equipo fuera creyendo y ya te digo sobre todo su talento si mucha personalidad y al margen de eso que creo que es clave el tener jugadores en la plantilla que que tiren de la rienda porque al final el entrenador manda un mensaje pero la mayoría del tiempo se pasan lo pasan ellos entre ellos mismos no necesita necesitamos también jugadores que vayan marcando un poco el camino que el entrenador intenta marcar o que el cuerpo técnico mejor dicho intenta marcar y luego al margen de ese tipo de jugadores que ayuden al cuerpo técnico a marcar ese camino creo que es fundamental que el resto de jugadores que al final juegan 11 y hay gente con más participación hay gente con más jugadores con menos el resto de jugadores cada uno asuma su el rol que le está tocando interpretar en ese momento y ayuden en el día a día y no yo creo que en ese aspecto nosotros como cuerpo técnico lo hemos tenido muy fácil porque todo el mundo ha estado metido en el día a día y creo que eso nos ayuda a mejorar ese día a día es su entrenamiento y al final para nosotros creemos que es fundamental a la hora de hacer buenos partidos a la hora de afrontar los partidos con la disponibilidad de poder ganar sí de hecho sólo hay que ver el año que han hecho en su liga y jugadores que fue un poco con la misma sensación que teníamos con los propios jugadores de la plantilla jugadores que parecen tener más edad de la que en realidad tienen y cuando eso te lo van demostrando cada día porque entrenan con nosotros y porque tienen esa predisposición y ese carácter y con todo a nosotros como cuerpo técnico no nos tiembla nada porque tenemos la confianza y la seguridad que estamos viendo que cada cada día que están entrenando con nosotros muestran que pueden participar y que pueden ser parte muy activa de del equipo y bueno y ahí están los números y están los datos que han demostrado que eran jugadores con capacidad para jugar sin ningún tipo de problema si yo de hecho yo llegué al club como entrenador de fútbol base y bueno a partir de ahí pues ya fui encontrándome en el camino con gente de ahí pasé al primer equipo por por conocer al entrenador en ese momento y le gustaba mi forma de trabajar y bueno empecé con los informes empecé a trabajar de esa manera eso ya el primer equipo me llegó un momento que me impidió que poder entrenar porque claro ya coincidía ya viajaba con ellos y me coincidía en día y bueno pues ahora otra vez vuelvo a hemos vuelto al campo yo al final me dedico a lo que me gusta y estoy encantado y dentro de este ámbito pues me voy moviendo donde donde ellos más necesiten y yo estoy para eso pero sí es cierto que a mí el campo al entrenar es lo que más me apasiona y bueno aprovechándolo hasta hasta cuando dure bueno considero que principalmente he madurado a nivel futbolístico yo venía con una con una idea muy marcada que por suerte creo que ahora en la línea que el club intenta llevar a nivel de estilo de juego y a nivel de filosofía de club creo que me siento muy identificado con ese modelo y pues lógicamente he tratado de robar el mayor número de en el buen sentido de idea de con todo el que me ido cruzando han sido muchos entrenadores con los que he tenido la suerte de trabajar y preparadores físicos y bueno gente que acompañaba a esos entrenadores y bueno pues tratar de de ampliar mis conocimientos lo máximo posible me considero un entusiasta del fútbol y trato de buscar donde donde puedo y bueno pues obviamente al final me considero que nadie tiene esa posibilidad de estar tan cerca de gente que sabe tanto de este de este mundo y bueno tratando de aprovecharlo y ahora pues tratando de ponerlo en sí pues sobre todo es continuar en la línea que llevamos que creo que es bastante positiva ahí están los números de principalmente bueno por lo que estoy aquí del filial no y como hemos comentado antes del juvenil con ese talento que es que se está viendo que los jugadores llevan y que viene desde muy atrás el propio cadete en una liga nueva como la división de honor ha hecho un papel buenísimo y bueno son jugadores que están creciendo y tratar sobre todo para mí lo importante tratar de que ese talento salga fluya salga no tengan miedo a nada y bueno yo creo que ahora mismo el club en ese sentido es una plataforma idónea para para que esos jugadores saquen ese ese talento que llevan dentro y bueno yo voy un poco esperar eso el que eso se refleje luego en el campo